Hoy juntos estamos reunidos acá, cual sabios todos a testimoniar, también legar, nuestros sentidos de la libertad. Sé que nunca es uno ni universal, sino más bien singular, particular. Más recordar, nunca jamás en soledad, buscar un amigo, plantear nuestra idea, lo escucho, atento, pregunto y contesto, lograr los acuerdos, dar cuenta de ellos, con ganas de hacerlo, quien lo encontrará. Sé que no es sencillo ganar libertad, un gran trabajo siempre implicará, mas si lo haces, muy bien genial, me sentirás. Sé que quien camina piedras hallará, altos y bajos quizá un paso atrás, pero escucha, quien persevera triunfará. Sentirás librar tu cuerpo, al vivir la libertad. Buscar un amigo, plantear nuestra idea, lo escucho, atento, pregunto y contesto, lograr los acuerdos, dar cuenta de ellos, con ganas de hacerlo, quien lo encontrará. Buscar un amigo, plantear nuestra idea, lo escucho, atento, pregunto y contesto, lograr los acuerdos, dar cuenta de ellos, con ganas de hacerlo, quien lo encontrará.